El escritor Luis Carlos Álvarez Quintana nos trae dos interesantes historias. Media hora de poder, donde nos muestra cómo el poder corrompe, dándonos detalles para mejorar el sistema democrático actual. En el cuchillo de cartón encontramos la historia de don Ernesto, que lleva toda la vida trabajando de forma ejemplar y profesional, hasta que una broma ingenua le hace perder la cordura. Gracias por ver el video. ¡Gracias!